Uno de los instrumentos, aparte de las reformas legislativas que la alcaldesa ha mencionado, es justamente el planeamiento, el planeamiento de la ciudad. Para Lima Norte, estamos acompañando el planeamiento general de Lima con planes específicos. Ya hemos preparado el de Ancón, Santa Rosa, de la nueva ciudad, Ancón, Santa Rosa. Por lo tanto, cuando se apruebe ese plan urbano de Ancón y Santa Rosa y se instrumentalice, y se empiece a ejecutar, habrá una nueva oferta de viviendas, equipamientos, servicios para esta zona de la ciudad que ayudará a detener y a prevenir las invasiones y los tráficos de terrenos. Lo mismo para Lima Norte, estamos trabajando después de 30 años el planeamiento de toda la zona de Chacracerro, entre Puente Piedra y Comas, que creo que también es una buena noticia para esos distritos. Y con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ha preparado, ellos han preparado la nueva ley del desarrollo urbano, que actualmente está en proceso de revisión, que también va a ser una ley que ataca los temas de gestión del suelo y, por lo tanto, prevención y control de invasiones. Sobre el tema de Chichirroca y de Aldesa, la empresa constructora efectivamente ha habido problemas con el Sindicato de Construcción Civil, que ha incluso retrasado el comienzo de la obra, ya está en marcha, yo tengo entendido de que Aldesa ha contratado a trabajadores de Construcción Civil tanto del Sindicato de Lima y Balneario como del Sindicato de Comas. Y más bien la información que yo tenía viernes es que el propio gerente general de Aldesa había sido amenazado de muerte él y su familia. Entonces, ahí efectivamente hay cero conflicto. Es responsabilidad de las empresas dialogar con el Sindicato de Construcción Civil y nosotros esperamos que eso se haga de la forma más pacífica posible.